Irá Piovi contra García Va Piovi Allí va Piovi ¡Gol! ¡Gol! De la Academia De la Academia de Piovi que le rompe el arco a Javi García Señoras y señores, minutos 52 Quedan un par de minutos más Racing Se está coronando campeón de la Supercopa Lo gana 2 a 1 Piovi de penal Gana el Racing 2 a 1 ¡Qué final se lo viene! Y esta vez pudo romperle el arco García se quedó en el medio Y ya cuando quiere reaccionar es imposible Le rompió el arco Alguien dirá, así se patea un penal Y es difícil no estar de acuerdo con Esa frase Hizo honor A su manera de patear penales Incluso el día en que no pudo patear Esta vez dijo Nadie me lo saca Le rompió el arco a García Y Racing Cerca de otra copa Nacional para su vitrina Sí, señor Y frente a Boca Terminó el año ganándole el trofeo de campeones Le está ganando la Supercopa La Inse Metió un cambio en la Academia Y la mete al vínculo Veremos cuánto más va a agregar el árbitro Le queda la pelota ahora a Fabra Vire Fabra Qué lindo final Mete Fabra